Santi, una pregunta, ¿no? Sí. ¿Esta sorpresa es por nosotros o hay algo más? Santi, ya está todo listo para empezar. ¿Vamos? Vamos, los chicos están un poquito nerviosos. Yo también. Y luego de la cuenta regresiva, vamos entonces a ver la gran sorpresa en la pantalla. Todos juntos, contando conmigo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un fuerte, pero muy fuerte aplauso para Raleigh. Quiero atajos, quiero futuro en cada pan.